hola mi gente como están bienvenidos un día más a mi canal yo soy deida y estoy aquí en strangeville otra vez después de varios días sin entrar aquí que he dejado esto un poquito abandonado por las construcciones y pues también quería avanzarle un poquito a la amazona que ha estado un poquito olvidada y pues chicos hay un poquito de tal vez son malas noticias no estoy segura todavía pero ok mi capturador de pantalla ahorita me está fallando bastante así que no sé si va a estar algo lento o no este juego déjenme ya le he movido de varias maneras mira ya ven aparecen en otro lado de varias maneras posibles pero definitivamente no sé qué está pasando y yo no me he puesto ni mis cascos así así de distraída ando hoy ok es que escuché gritos déjenme acomodo el volumen y todo eso bueno pues vamos a tratar de continuar con la serie así porque la verdad que ahorita ya me cansé de moverle y la verdad que no quiero dejar abandonado esto así que estoy tratando de solucionar esto lo más posible si me ven un poquito lenta en las opciones no soy yo es mi ratón que no me quiere dar para más y pues voy a si antes lo quitaba ahora lo voy a quitaron con más razón este hombre está otra vez infectado que pasó ahora lo voy a quitar con más razón porque la verdad que así como me está funcionando de lento pues no creo que quieran verlo y estresarse junto conmigo así que vamos a tratar de seguir la serie lo más fluida posible y pues chicos nos quedamos en que tenemos que ir con la madre sí ya tenemos a ver déjenme que yo revisó aquí y vamos a ver a derrotar a la fuente de la infección bueno chicos pues es a lo que vamos ahorita así que nos vamos a ir a tenemos que desplazarnos creo yo estoy pasando el cursor por abajo para que no se me alente tanto pero bueno yo pienso que nos tenemos que ir al laboratorio con los del equipo el equipo el escuadrón contra plantas malditas así que desplazarse nos vamos a desplazar los niños andan bien andan jugando y pues victoria también se ve que anda bien así que vamos a ver a la primera que curamos se me hace que fue a pilar creo que sí fue pilar y y dónde están los demás déjenme que los paso despacito porque luego no los encuentro donde está y es ayer y a ted estos son nuestros compañeros del escuadrón de la muerte pero bueno así que vámonos al laboratorio y pues ahorita regreso cuando esté con ustedes ahí cuando esté en el laboratorio ando toda confundida por dios ok que hemos llegado así que pues rubén abrir la puerta y pues todos chicos espero que estén listos para enfrentarse bueno yo veo a esta mujer llorando eh y a todos los veo como medio que estamos haciendo aquí la única valiente es aquella mujer que se nos siguió a ver dónde estás y rubén viene triste porque estamos de luto es que se nos murió nuestro perrito pero es que eso era ya de esperarse porque cuando lo adopté pues ya sabíamos que era anciano lo bueno que nos dejó una bella perrita una bella cachorrita que ya creció por cierto y pues esperemos que siga atendiendo hijos y descendencia si ustedes siéntense aquí rubén va a hacer todo el trabajo a ver y de aquí en grupo vámonos en grupo todos en grupo todos vámonos 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 no espérame 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 ahorita se me regresa ok avanza avanza rubén ah ir aquí en grupo venganse todos déjenme que los espero porque yo no quiero entrar soy yo ni loca ni loca entro yo sola ya así que venganse todos para acá si vienen todos espero que vengan todos si si vienen todos si pasito tun 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 ay vieron ay me 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 pasé ok ahí van todos medios tristes y medios frustrados pero ahí van todos no sean cobardes no sean cobardes a ver de a poquito de a poquito vámonos en grupo dónde está la otra entrada ok vamos a abrir la otra entrada vamos 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 chicos vamos aquí todos somos valientes y venimos todos bien nada bien tristes pero aquí hay a todos ellos hola como que aquí aquí te esperamos aquí te esperamos eh nosotros no nos movemos de aquí no te regreses vente para acá ya se regresó una espérame déjenme ir aquí en grupo véganse para acá no sean cobardes hola ay dios no 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 te me mares trío de cobardes dónde están véganse para acá todos ándeles cobardes en serio no me van a hacer caso es que quiero que lleguemos todos juntos porque qué tal si me si me come a mí sola comido por una planta hay que esperar a que baje si hay que esperar ay 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 ahí ahí está y ya que termine de caminar pues ya les digo ay 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 más para arriba ruven ay más para arriba lo bueno es que es bien obediente solo espero que no subas todas las escaleras Pero ahorita Rubén está pensando Decídete, mujer Decídete Ok, bueno Pues mientras llegan, ¿qué tal si escaneamos aquí? A ver Pues sí Mientras llegan, pues ¿qué más hago? Ni me voy a quedarme aquí parada esperando a que llegue alguien Vienen todos regañados Me da risa porque vienen todos bien regañados A ver Colocar en el inventario Colocar en el inventario Ya, 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 ya Ay, es que todos se van Ir aquí en grupo Bueno, vámonos, vámonos Ahorita los recojo Aquí la única que me sigue es la valiente soldada Jess Es que Jess es bien Jess Contigo tengo, ¿verdad? Tú y yo podemos solos A ver Ay, Dios mío Es que a mí me da terror Ay, me regrese Pues dondeando Dondeando, 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 dondeando A ver Mejor de los voto Bueno chicos, ya llegó la hora de la verdad Y pues, abrimos la puerta Y pues, abrimos la puerta A ver, vamos a ver A combatir A la planta madre Con A ver, a ver, a ver, a ver Ay, 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 ay Bueno, pues con todos A ver Pilar Jess Y Ted Vámonos Vámonos A combatir A esta malvada planta A ver si no nos come Estoy realmente asustada Ok, ok Vénganse todos Y pues Jess Ya me siguió Los otros no sé dónde andan Andan perdidos Pero Vamos a tratar de Jess y yo Solo los podemos ¿Verdad que sí? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cuidado, cuidado Cuidado No, 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 no Espérame ¿Y los zombies Esos qué? Wow Están saliendo muchos zombies Ay Ah, no Dos Ok, ya están todos ahí Y es que yo pensé Que todos eran zombies No, pero ya están todos ahí En posición Pero Nada más Rubén Está rociando esa cosa ¿Qué será, veneno? Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios Oh, no, no, no También Jess Los otros dos Nada más se quedan Parados Viendo Muévanse Hagan algo Ayuden Ok Ok, ok, ok Como que están tomando turnos Bueno Ay, quítate de la boca Rubén Te van a tragar Te van a tragar entero Y van a dejar solo tu sombrero Y esos Los zombies me ponen nerviosa Ok, 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 ok Dale, dale A ver esto De la barra Ah Pues vamos muy Vamos muy empatados A ver Nivel de infección Del equipo Ok Ok, 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 ok No, 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 no Ordenar A ver Pues Ah Ah Cuidado No, no, no Espérate A la carga Todos a la carga Delen, delen, delen Todos, todos Y por qué se quedó parada Allí es Ah Dale, dale Ay, no, 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 no Es que va bien Va bien igual Nos van a matar Es que se Como que se recupera Le sube poquito Es mi imaginación No, no, no Delen con todo Hombre Aviéntenle piedras Aviéntenles a los zombies Ay, no, no, no ¿Qué es eso? Yes Ah Un zombie está atacando A Yes O sea que los zombies Están defendiendo a la planta No, no, no Mujer Acaba con ella Mátala, mátala, mátala Nos vamos a quedar Sin un soldado aquí ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? A ver Ah Ok Yes ganó Síguela Yes Tú puedes Es que es un soldado Así que ella puede Con esto y más Claro que sí Dale, dale, dale Ay, no Es que se quedan parados Sin hacer nada Y yo me quedo toda asustada Muévanse Por favor Ay, Dios mío Vamos bien empatados Vamos bien iguales Dios mío Dios mío Dios mío Dale, dale, dale En serio No puedo creerlo Que no se puso Dale, dale, dale Híjole ¿La vamos a matar? No Ya nos mató Ya la matamos Ya la matamos Ya la matamos Ya la matamos Si pudimos No pudimos Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Rubén, cuidado Te come, te come Ay ¿La matamos? La matamos Oh Por Dios La matamos ¿Sí? ¿Está muerta? ¿Temoristas? ¿Revivir a la planta? No ¿Cómo la vamos a revivir? No, 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 no ¿Sí la matamos? ¿Y ahora qué hacemos? Aspiración completada Tras muchas planificación e investigación Y puedes que alguna de combate poco convencional Rubén ha liberado a Strangerview de las garras de la planta madre La ciudad ya puede dormir tranquila y segura Rasgos adquiridos Héroe de Strangerview Ah Ok, tenemos ya Wow Y esto es para seleccionar la nueva aspiración Ah, misterio de Strangerview Bueno, pues Rubén era aventurero en un principio Que no me acuerdo dónde está ¿Alguien recuerda dónde está? ¿Será aquí? Aquí Arqueólogo Reconocido Se me hace que era ese Académico Arqueólogo académico Se me hace que era O algo así era Pero no me acuerdo que ¿Dónde está? Wow Ay, mi cursor, mi cursor Ah ¿Dónde está? Ah, bueno Eso después No puedo creerlo Que hemos vencido Y ya se desapareció todo el mundo ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? Ok Se fueron todos ¿Me dejaron sola? Me dejaron los mugreros Que malos son Pero bueno Bueno chicos Pues Hemos vencido a la planta Y pues aquí Rubén Posando para su Instagram Y comentando sus Sus hazañas Del día de hoy Me despido Terminamos siendo Los héroes De StrangerVille Y por fin Esta ciudad Puede descansar Y decir que Rubén Es un héroe Así que sí La abuela está orgullosa Ok Irresistible Le ha encantado A todo el mundo Ay No sé No sé seguidores Si lo alcancé a ver Bueno chicos Pues con Rubén Aquí bien animado Bien feliz De la vida Mira nomás Súper feliz Va saltando de felicidad Ay Ok El luto ya va a pasar Rubén No te preocupes Yo me despido Chicos Se acabó Se acabó El sufrimiento De este pueblo Y pues Rubén Logró sus metas Alcanzó sus metas Y pues Estoy feliz Así que Hasta aquí llega Esta serie Que me encantó Ojalá Higa más Como estas Y Wow Se puede decir Que esta Es mi primera serie Terminada Terminada Así Bien Completamente Felicidades Felicidades para mi Felicidades para Rubén Y Ni me quiero despedir Estoy emocionadísima No voy a dejar a Rubén Por ahora Estoy encariñada Con la familia Y con él Así que Pues volvemos a Selva Dorada Gente Vamos a tener Aunque sea Un capítulo De Selva Dorada Con Rubén Con sus aventuras Todavía Pero Hasta aquí llega La serie De Stranger Blue Muchas gracias Por acompañarme Muchas gracias Por verme No olviden Suscribirse Dejarme sus comentarios Prendan la campanita De notificaciones Compartan mis videos Síganme En mis redes sociales Que es Facebook Y Twitter Deida Sims En Instagram También Deida Sims Así que Hasta pronto Bueno chicos Pues Que yo ya me estaba Despidiendo Y llegando a mi casa Me aparece esto Que dice Una ciudad Algo menos extraña Algo menos extraña A ver Vamos a ver Que dice El último Creo yo El último Cartelón O Lo que Pista O lo que sea Que nos dan Dice Ay Dios mio Con un último grito La planta madre Se desploma Al volver a casa Observa Que las cosas Empiezan a volver A la normalidad Las plantas Insólitas Van cayendo Y los infectados Se despiertan De su pesadilla Strangerbill Está en deuda Contigo Has salvado A la ciudad Muy bien Vamos bien Ok Has derrotado La planta madre Y devuelto Strangerbill A la normalidad Entre comillas Puedes volver Al lugar Donde está La planta madre En cualquier momento Para volver A despertarla Ok Una vez Resucitada Puedes hacer Que ajuste Que ajuste El nivel de infección A la rara A la raza Que desees Como la rareza Que desees Esto te permitirá Repetir la historia Con otras familias Wow Ok Entonces podemos Seguir viviendo Aquí Wow Esto Esto suena muy bien Bueno ¿Quién quiere seguir Combatiendo plantas? Bueno 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 Ahora sí Bye Bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.